¿Cómo vamos desenredando luces, señoritas? Muy mal, pero vamos a perseverar. Caray, estoy ansioso por la gran fiesta de Halloween de mañana. Asustaremos a mucha gente con estas cosas espeluznantes, como estos... ¡Dientes de vampiro! Oye, que yo como con esos dientes. Los tengo extraofilados para cuando comemos carne roja. Menos mal que tendremos un Halloween normal esta vez. ¿Recordáis cómo se desmadró el del año pasado? Me atasteis y me disteis por muerta. ¡Qué recuerdos! Tranquila, Gloria, en esta celebración de Halloween habrá una diversión sencilla y tradicional. Nada extraordinario. ¡Vaya caos! ¿Quién es el responsable de todo esto? ¡Oh, espera! ¡Soy yo, Wendolinsop! Parece que el último experimento no ha salido según el plan. ¡Aaah! ¡Que alguien nos ayude! ¡Que alguien! ¡Vale, lo sabemos! ¡Restrígame mis fracasos! ¡Ahora que el laboratorio ha sido destruido, tendré que finalizar mis pruebas en otro lugar! ¡Podría hacerlas desde la Tierra! ¡Cuidad del laboratorio en mi ausencia! ¡No tardaré! ¡No tardaré! ¡No tardaré! ¡No tardaré! ¡Eso es un factor de la Tierra!